El otro día me topé con este TikTok donde supuestamente utilizando este mecanismo de redstone puedes multiplicar diamantes infinitamente Por lo cual se me hizo bastante interesante y quise ponerlo a prueba, así que hoy vamos a ver si esto es verdad Y bueno, una vez tengamos ubicadas nuestras menas de diamante, comenzaremos a hacer el mecanismo de redstone de la siguiente manera Con repetidores y redstone tal cual Ya que tengamos todo esto listo, colocaremos un pistón pegajoso y un slime Quitaremos el exceso de menas hasta dejar un solo bloque Y ahora si colocaremos la palanca para darnos cuenta de que esto es mentira Suscríbete para más